No, mi gente, un nuevo día hoy, no le grabé en la arena ahí porque siempre es lo mismo, pero bueno, ya le grabé desde la tabla allá, a punto de ir para el agua. Estamos aquí frente al Blau, al compañero Alejandro, me encuentro hoy, así que vamos a ver qué sale hoy, hay buena brisa, hay un poco de oleaje en el agua, añil, como nos gusta a nosotros los pescadores, así que cogemos el agua ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mira, para dentro de la caja de la caja también para que no te hagas de tanto. La caja de la caja de la caja de la caja de la caja. 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 La caja. La caja de 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 la caja. La caja. La caja de 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 la caja. Así que nada Decirles quiero Que siempre es bueno una retirada A tiempo mi gente Ya sea por sangramiento Que por dolor de cabeza Que por malestar Aquí nos estamos jugando la vida El día a día Así que nada Ya vendrán mejores días Más días de pesca Vamos a ver si merendamos algo Vean aquí Ahí se ve bien Unas carturitas Yo no me esperaba esto Así que nada Por algo suceden las cosas Aparte Así se habla Claro Ya Cuando esta cosa pasa Siempre es bueno irse Porque puede De que Te haga una peor lesión Y bueno Estamos para cuidarnos Así que Ahí nos vemos mi gente Ahí nos vemos Vean quienes se quedaron Con la peca Y para refrescar Una cervecita Una cervecita Una cervecita Esta es mi gente Grande Y que yo no vamos a correr Bueno Ya Así que rato Así que rato Así que rato Así que rato Vamos a ver Gracias Hasta luego A próxima Para